El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Elías Manuel Camargo Cárdenas, afirmó que la elección de Rosario Piedra como titular de este organismo a nivel nacional fue conforme a derecho. En entrevista para CPS Noticias a propósito de la forma en que resultó electa por el Senado de la República y que hasta la fecha sigue generando polémica, señaló que en su opinión el proceso se llevó a cabo de manera adecuada, por lo que para él y para la institución que representa, ella es la titular del organismo a nivel nacional. Manifestó que será a menos que se vaya a tribunales de selección y que suceda lo que a nivel local con Lizeth Collins Collins, donde su nombramiento como presidenta de la Comisión Estatal fue anulado por una sentencia. Se siguió el procedimiento que marca la Constitución Política Federal, el Senado de la República llevó a cabo una convocatoria, desahogaron el procedimiento, tomó protesta Rosario Piedra ante la mesa electiva del Senado de la República y para mí y para la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ella es la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a menos que posteriormente se vaya a tribunales de esa elección. Insistió que para él es la presidenta, mientras que no haya una sentencia que anule la elección. En cuanto a que no se aceptarán las recomendaciones que emita la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dijo que no son vinculantes, por lo que cualquier autoridad puede reconocerlas o no, según juzgue conveniente. Cabe recordar que recientemente la Barra Mexicana de Abogados solicitó la renuncia a Rosario Piedra Ibarra, dada las irregularidades que dijo hubo durante el proceso de designación el pasado 12 de noviembre, y sobre todo porque considera que no cumple los requisitos legales para ocupar el cargo. Para CPS Noticias, Elvira Vargas.